Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. He estado un poquillo abandonada, pero os debía un segundo haul de la última, última, ultimísima rebaja y como he ido comprando cositas así de última hora, de esas que ya están tiradas en la tienda y que hace así, ¡ah! ¡pa' mí! Y que vale 1€, 2€, 3€, así, 4€, las que a mí me gustan, os las voy a enseñar. No sé si ya habrá o no habrá, o yo no sé, porque ya en las tiendas está todo así, como que... que ha estallado una bomba y está todo así. Pero, y ya hay muchas cosas nuevecitas de nueva colección que me encantan, así que yo lo... es por enseñaroslo, así que tengo cositas de Stradivarius, de Zara, otra de Stradivarius, de Bershka y dos cositas que tengo que os quiero enseñar a final del vídeo, que son sorpresas pero me super encantan. Así que si quieres quedarte aquí y ver todo lo que he comprado y este super mega haul, quédate ahí y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, voy a coger bolsas al azar, porque yo ya ni me acuerdo, las tengo ahí acumuladas, digo, ya voy a hacerle el vídeo de las últimas cositas, y ya es la que me he encontrado más cerca, esta de Stradivarius. Ah, vale, bien, es este jersey de Ochito, es cortito, es como crop top, hace este dibujo tan bonito, y pienso que es de lanita de esta, de la que creo yo, que no le va a salir bolita, esperemos que no. Bueno, la manga es así, es bastante larga, aunque lleve este recogidito, y como ya he dicho, es cortito, crop top, para los vaqueritos que tengo altos detalles, pues se quedan muy bonitos. Lo que he enseñado así, aunque ahora después voy a ir dejando clic de cómo me queda, o fotito o algo, y este, me lo estrené el otro día, pero os digo lo que me costó. Bueno, es la talla L, que no vienen muy grandes, o a mí los jerseys me gustan grandes, no sé cómo decirlo, pero este costaba 18€ y salió en 9,99€, y este año de jersey estoy ya peladísima, así que si se me queda nuevecito o tampoco es tan gordito, para ahora el tiempo este que viene, que cae una tormentilla, que llueve, que tal, pues me va a venir, es un color que me va a venir bien, y que así es punible con los vaquerillos, y le puedo echar mano cuando diga un día de llovaje y de caer en la tormenta. Luego tengo esta bolsita de Zara, que emoción, porque estoy abriendo las bolsas casi sin saber que no me acuerdo ni lo que hay, y esto es como que vuelve a comprar, me encanta. ¡Ay, vale! Muy bien, muy bien, me gusta. Pues esta es de Zara, es esta camisita de aquí, os la enseño así. También es cortita, es ancha, y trae tres botones doraditos, lo que pasa es que esta me gusta a mí que se quede abierto. Es de tela, el tejido es súper bueno, es de esta tela que no se arruga, sobre todo para el verano sé que la voy a lavar, y directamente al armario, porque no le voy a tener que pegar ningún planchao. Y esta de 19,99€ que costaba, es la talla L también, porque me gusta que me quede ancha. A mí las cosas cropped, no me gusta que queden repegadas y cortas, no me gusta que queden cortas, pero anchitas. Por eso siempre me cojo una tallita más. Ponía que después se quedó el 9,99€ y a mí me costó 5,99€. Así que está súper bien, es de manga cortita, ahora veréis cómo me queda puesta, y me gusta muchísimo. Y por ese dinero, pues es de los básicos fondos de armario, que lo puedo tener de un verano, otro verano. Y cuando estaba en la caja para pagar, aunque creo, no me hagáis mucho caso, que me falta una bolsa de zap. La voy a buscar ahora. En el cerro me compré eso, y cuando iba a pagar en la caja, tenían estas... Bueno, no sé si son colonias, o de toilette, sí. Esta olía, o sea, me la eché en la mano y olía. Me duró todo el día, eso fue un día que fui a comprar una cosita, que la había buscado porque no la tengo aquí. Y os la enseño también. Y me la eché, me duché, y por la noche decía... Ay, por favor, esto como huele, que bien huele. Así que al día siguiente, o a los 2 o 3 días que volví a ir, entré y me compré la camisita negra, y cuando estaba allí, digo, verás tú que ya no hay, y estaban en la línea de caja, y de, no sé si sea, 12 o 13 euros que cuestan normalmente, pues estaba a 9,99. Es de 100 mililitros, pero es que huele ahora para la primavera y verano, para echártela todos los días de diario. Olía espectacular, y sobre todo es que duraba, a mí me duraba como... de durabilidad, como por ejemplo, uno de los perfumes que tengo, el Carolina Herrera 212, me dura más o menos igual, aunque sea eau de toilette, y aparte me encanta. Así que voy a buscar la cosita que me falta de enseñaros de Zara, y sigo con las otras bolsas. Vale, ya estoy aquí otra vez, se me había quedado bien el armario escondilla, y esta bolsa de aquí es otra camisita, yo me acuerdo que me había comprado un par de camisas, pero esta es muy diferente a la que os acabo de enseñar. Esta preciosidad de aquí, con cuellito alto, yo como llamo estas camisas, son camisas joyas, y tengo varias en color blanco y me veo muy oscura. Estoy muy cerca de la cámara, ahí está. Pues son eso, camisas joyas, porque mirad todo el brazo, no sé si se aprecia, aunque me veáis a mí oscurito, todo el brazo es bordadito, 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 haciendo hojita, hasta el puño. Lleva el corte justo encima del pecho y cae con más vuelito hacia abajo. Queda puesta hiper mega bien, o sea, espectacular. Y esta es la talla M, esta sí es mi talla. De 26 euros a 9,99. Me la traje también. Vamos a seguir con Stradivarius, que el Stradivarius me cogí. Me encanta ahora, pensando ya para el verano, porque la verdad es que ya no tengo ganas, no me apetece comprarme el 6 cosas de invierno, aunque todavía me las tengo que poner, evidentemente, por obligación, pero no me apetece comprarlas. Y estoy mirando ya, bicheando las nuevas colecciones, las cosas ya primavera, verano, porque yo soy de primavera, verano, otoño, así. Menos de invierno, que no me gusta nada. Así que me cogí este monito de aquí, de raya, es peto vaquero, es cortito, pero no, o sea, no muy corto, muy corto. Trae en los laterales estos dos bolsillos, que no se aprecia lo que es el bolsillo, porque lleva todo el mismo estampado hacia abajo. Y esto, con tus converse, y una tirantita de abajo blanca, un crop top blanco, una manguita corta blanca. Y ahí yo, súper mona, y ya estoy bicheándole algo en rayitas para mi niña de... que en verano va a tener dos años, para ir las dos así, muy parecidas, muy iguales, y vamos a, pues, a ir muy cuqui nosotras. Esta es la talla 38, uh, a ver... La talla 38, y de 20 euros, pues se quedó en 6, así que ya me diréis. Había en blanco, en rosa palo, en amarillo mostaza, y negro creo también. Y a mí me encantó este, el vaquerito de línea. Además, las líneas son para abajo, y estilizan, me hacen, no sé, me gusta muchísimo, y hace muy bonito. Aquí me compré gangazos, la verdad, porque estaban las cosas ya súper baratas, súper tiras de precio en Estradivario. También me cogí esto, que lo vais a ver súper arrugado, pero es que está tal cual. Esta no trae ni etiqueta, porque la talla que yo necesitaba, tenía la etiqueta arrancada, y el chico me miró el precio de otra. Pero bueno, es esta camisa cortita, cortita, crop top. Es una camisa vaquera, normal de toda la vida, pero muy cortita, y trae las mangas larguitas, normales, y los botones, como imitando a Karey, de estos así marroncitos. En fin, que con un look total black, y la camisita corta, así cortita, y tusconvers, me parece que puede quedar genial. Y creo que me costó, no sé lo que costaba, porque ni me acuerdo, ni nada, pero me costó 3,99. Lo voy a mirar en el chico, de todas formas, pero... Sí, camisa vaquera, 3,99. Pero eso, que no sé lo que costaba, pero por lo que costaba, pues me la traje. No ha sido porque visualicé ahí mismo, el look que le quería hacer a la camisa, y digo, pues me la llevo, para primavera, verano. Y otra cosita que me traje también, para esta temporada, es este cinturón de aquí, que me super chifla, es como trenzadito de cuerda, y este año, si no lo sabéis, las que el año pasado, no atravisteis con los bolsos estos de rafias redondos, que yo sí tengo uno pequeñito, con los bolsos de madera, con los bolsos de como sea, atreveros, porque, bueno, este es el ácido, y es haciendo este estampadito tan bonito, el final lo tiene en marroncito oscuro, y se va a volver a llevar muchísimo el estampado todo, como safari, como, no lo sé, de paja, de tejidos naturales, y este año vuelve a ser tendencia a todo esto, la cuerda, la rafia, la paja, la madera, todo. Y este costaba 8 euros, y me costó 1,99€, así que, el año pasado, me quedé con ganas de comprármelo, si te lo coges con un vestidito aquí a la cintura, si te lo coges más abajo, como sea, adorna un montón a los lucos, luego con los pendientitos estos también de este estilo, pues queda súper bien, y por 1,99€, pues ya me verás, baratísimo, también el horraje, pasamos a, en Verska, en Verska hay solo una cosa, pero me encantó, me encantó, lo vi, lo vi así de pasada por el escaparate, porque la ropa, como que no me llamaba la atención, no pensaba ni entrar a la tienda, y por el escaparate hice así, de refilo, y dije, ¡oh! que haya mi número, que haya mi número, que haya mi número, y eran estos taconazos de aquí, que además no tengo ninguno en rojo, como podéis ver, son de estiletos, de punta finita, y tacón de aguja, son súper cómodos para, que se ve pedazo de tacón, y se ven muy finitos, pues son muy cómodos, si no, no me lo hubiese comprado, por muy baratos que hubieran sido, porque ya, a estas alturas ya paso de ir, sin poder andar, lleva todo esto, fruncidito, y hace el fruncido todo, el tacón, el zapato es precioso, y costaba, a ver si está la etiqueta, esto es en Verska, pues costaban 26 euros, y me costaron 7, de 26 a 7, así que, pues me los traje, porque tengo ahora bautizos, seguro que me sale alguna cosa, y si no, pues para tomarte algo, una noche así, bien arreglada, además que es que no tenía, ninguno de los tacones rojos, y en mi armario tenía que haber, unos tacones rojos, y por este precio, pues me los traje, porque esto, va con todo, te lo puedes poner más informal, te lo puedes poner más arreglado, te lo puedes poner como quieras, pero me super encantan, y por 7,99, está de lujo, creo que también estaban en negro, pero quedaban ahí, cuatro parecillos sueltos, creo que había 35, 36, y de casualidad estaba el, yo suelo tener un 38, y este era un 39, pero me quedan como un guante, así que, de lujo, yo dije, mierda, me van a quedar grandes, pero luego me los probé, y no, y me quedaban bien, así que no me los pensé, y me los traje directamente, y os quiero enseñar, es de una tienda local, de Granada, y pues son las que muchas, no, no lo podéis encontrar, pero, os lo quería enseñar, porque es, este pañuelito de aquí, que mirad que tono, más bonito, en los, en los colores, que se van a llevar ahora, el coral, el mostaza, el azul, y colores muy primaverales, y es pañuelito de estos, de así, es, bueno, es súper, el tejido es súper de seda, o te lo pones, uff, es tan suave, que se rebala, o te lo puedes poner, de diademita, que me parece, que los tonos de colores, luego te metes el labio, un tonito coral, y me encanta, o para el bolso, o para lo que sea, pero es que, el tacto era muy suave, y me ha costado 3,80, así que, súper barato, que invirtáis también, en cositas de complementos, porque, para la primavera, sobre todo, yo creo que la utilizamos muchísimo, y también, esta es la joya de la corona, mi top 10, de este super haul, y es que, en una tienda, por casualidad, en el maniquí, he visto el maniquí, con este cinturón, y me he quedado, ¿what? le he preguntado corriendo a la china, mira por favor, si era en un chino, digo, mira por favor, el cinturón, ¿se lo vendéis? si, es el único que me queda, es el único que me queda, y yo, ah, pero, dice, y es de piel, es imitación de piel, y yo así, me lo puedes bajar, que me lo pruebe, total, que me queda como un guante, y os lo voy a enseñar, es este de aquí, es imitación al Gucci, que está ahora tantísimo de moda, para colmo, es que es la medida perfecta, aquí pone, ahí es donde pone, que es 100% piel, y esto funciona así, o sea, es igual, igual, es que el de los, vamos, igual no será, evidentemente, pero que, da el pego muchísimo, y el estilo de look, te lo va a crear exactamente igual, el cinturón se mete por dentro, y tú lo vas ajustando con la bolita, a los diferentes agujeros, y te sirve para ponértelo más a la cintura, o más a la cadera, así que, me encantó, y es de piel bueno, o sea, he invertido un poco, en un cinturón de piel bueno, lo que me podría costar, un cinturón de piel bueno, pero que trae, el logotipo de, de Gucci, creo que es, vamos, que yo tampoco soy muy experta en marcas, pero que, lo he visto, y en todas las influencias estas de, de Instagram, que van con el look total black, con bolsos, que bolsos si tengo de marca bueno, y el cinturón, yo no sé lo que puede valer este cinturón, pero, 200, 300, que no tengo ni idea, si alguno lo sabe, que me lo deje en comentarios, y, pues eso, que lo he visto, y me ha encantado, y digo, pues me lo traigo también, así que de vez en cuando, también hay que invertir, estar atentos, aunque estén un chino, estar atentos con los ojos bien abiertos, para ver si encuentras, gangas de estas, y que, invertir un poquito en complementos, porque también te dan, ese rollazo al look, no solamente la ropa, así que, y como siempre os digo, que no es ropa de, da igual que sea de 2 euros, que de 3, que de 5, que de 8, que de 200, que de 1000, que es como tú la lleves, como tú la combines, y el aire que tú le des, así que, que ya hemos acabado, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que no se haya hecho muy largo, que os haya gustado, que espero, y prometo, poder grabar más, y por lo menos, daros dos videitos a la semana, en vez de uno, porque, digo, ay, quiero grabarle esto, ay, quiero grabarle lo otro, y luego me pasa esto, me pasa lo otro, me pongo mala, me veo el trabajo, pipi, papá, pipi, papá, y nunca lo hago, así que, propósito para los siguientes meses, grabar más, porque tengo muchas cosillas que contaros, y muchas cosas que enseñaros, y me encanta leeros, me encanta que me comentéis por aquí abajo, así que decirme, qué prendita os ha gustado más de todo el haul, y que nos vemos en el siguiente vídeo, si no olvides que si no estás suscrito, dale al botoncito rojo que hay por aquí, dale a like si te ha gustado mucho el vídeo, y que nos vemos en el siguiente, chao.